¿Sabe que nosotros estamos preocupados? Ahorita estamos preocupados. Aquí, lo discutimos en la dirección del partido. Esto puede ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela. Para que tú veas. La salida de colombianos para Venezuela. Esto, las decisiones que estamos tomando aquí nosotros, puede ocasionar eso. Ya el presidente de Colombia anunció que iban a aumentar los impuestos. A las personas naturales y se les iban a disminuir a las empresas. Parecido aquí, ¿verdad? Parecido aquí. No nos parecemos en nada. Estas decisiones que se están tomando con la gasolina, tienen un impacto en la economía colombiana. Colombia no produce gasolina. En este momento, Colombia no produce gasolina para satisfacer su mercado interno. El mundo debe saberlo. ¿Y cómo es que ahorita Colombia parece el segundo exportador de gasolina de América? ¿Sabe dónde es esa gasolina? De aquí de Venezuela. Robada de aquí de Venezuela. Robada de aquí de Venezuela. Con la complicidad de las autoridades colombianas. Que aquí hay culpables, sí. Claro. Y la justicia venezolana tiene que encargarse. Pero nada de eso ocurriría si Colombia tuviera una política distinta. Ah, ahora tienen un problema. La gasolina la van a conseguir probablemente, pero a prece internacional. No subsidiada. ¿Cómo van a ser? Nosotros nos estamos preparando para comenzar a recibir colombianos a través de Venezuela. Lo discutimos hoy en el partido. Claro, en Colombia tú sabes que ellos resuelven las cosas matando gente. Buenos días. La muerte de Venezuela La muerte de Venezuela. E Dhaki. Problema. Un país. Avón. Paraption.